Bueno, 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 estamos aquí en otra partida más de Black Ops 3, el duelo por equipos y vamos a ver qué tal se nos da esta partida en Breach o como se pronuncie, no tengo ni idea. Como veis, aún no he cambiado, llevo la batería. Es que me gusta la batería. Me la recomendó mi hermano y ya está. Y de ahí ya me la quedé. Porque tenía la hipervelocidad ya que venía puesto así y ya. Eso lo comenté y me dijo que me puse la batería. Bueno, nos cogemos la HVK y os dejo con el vídeo, ¿vale? No, 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 no. No más muerto. No, 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 no. Enemigo aniquilado. Objetivo abatido. Atención, paquete de ayuda hostil encima. Atención, paquete de ayuda hostil encima. Atención, paquete de ayuda hostil encima. Tu HC-XD ha sido destruido. Atención, paquete de ayuda hostil encima. ¡Lánzame llada! Atención, paquete de ayuda hostil encima. 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 Despliegue en UAV de respuesta En posición, contra medidas desplegadas Aplástenlos Tiempo de misión del UAV R al 50% Paquete de ayuda en camino Nivel de energía de UAV R bajo, regresamos Se acerca UAV de respuesta UAV aliado en camino Bueno, tampoco he ido tan mal Me acabo de caer, pero no pasa nada He seguido con la escopeta, creo Mira, quedamos ahí terceros Ahora veremos con cuánto Con 16, 16 Bueno, no está nada mal Siguiente vídeo, ¿vale? Abajo en la descripción tenéis mi Twitter ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!